¡Hola chicas y chicos de Manime! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Y como han visto en el título de aquí abajo, les voy a enseñar unos tips de belleza simplemente utilizando el limón. Y es que este limoncito nos puede sacar de apuro simple y llanamente en casa en cualquier momento. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Tip número 1. El primer tip que obviamente todas ya deben de saber es que el limón ayuda muchísimo a aclarar nuestras uñas y dejarlas mucho más fuertes para que puedan crecer un poquito más. Simple y llanamente lo único que tienes que hacer es cortar el limón y pasártelo por todas las uñas. Dejarlo reposar por unos 5 a 10 minutos y luego te lo enjuagas con bastante agua. Esto lo puedes hacer todas las mañanas o simple y llanamente en las noches. Pero tienes que ser constante para que esto realmente funcione. Tip número 2. ¿Sabías que el limón también nos ayuda muchísimo a las personas que tienen cabello graso? Bueno, les comento que el limón nos ayuda mucho a cortar la grasa del cabello. Recuerden siempre ser constantes. Y lo único que tienen que hacer para que ustedes puedan controlar la grasa del cabello es simplemente cortarlo a la mitad y ponerlo antes del shampoo en todo el cuero cabelludo. Te ayudó a hacer masajes durante unos 5 minutos y dejarlo reposar. Ya me quedé despeinada. Dejarlo reposar por media hora. Después de esa media hora te puedes ir a la ducha y enjuagarte obviamente el cabello para luego poner el shampoo. Y listo, ya está tu tratamiento. Esto lo puedes hacer dos veces o tres veces por semana. Tip número 3. El limón también nos puede ayudar muchísimo con las manchas de la rodilla y de los codos. Obviamente si tú quieres un blanqueador natural que no te afecte tanto a la piel, opta por el limón. Recuerden que solamente tienen que utilizarlo en las noches y ser constantes hacerlo 3 a 4 veces por semana. Y obviamente utilizar sí o sí un protector solar. Así que con movimientos circulares van pasando en las zonas que ustedes quieren aclarar. Y ya es un producto natural y muy muy cómodo. Aunque bueno, ahora el limón en Perú ha subido un poquito. Pero bueno, es cómodo y muy útil. Tip número 4. ¿Se te olvidó tu desodorante o simple y llanamente amaneciste de mal humor y los humores salen pero hacia la gente? Bueno, te hago recordar que este limón te puede ayudar muchísimo. Simplemente lo cortas y lo pones en tu exilio. Y listo, no te va a doler absolutamente nada, créanme. Es un desodorante natural, rápido y te saca de apuros. Y el que por ahora o ve, se te olvidó tu desodorante o simple y llanamente pues ya. Bueno, pues se te olvidó y listo. El limón te puede ayudar muchísimo. Tip número 5. Para las personas que tienen caspa, también el limón es muy muy bueno para eso. Porque aunque sí nos va a dar un poquito de ardor, lo que hace el limón es contrarrestar toda la piel o la célula muerta. Entonces trata de evitar que te salga más caspa todavía. Entonces el limón es un buen aliado y muy buen amigo también para la caspa. Así que ya saben, solamente utilizando un limón. Tip número 6. Y por último, el limón también te puede ayudar muchísimo a que tu maquillaje dure mucho más tiempo. Es como un sellador de maquillaje o algo así. Simple y llanamente lo único que tienes que hacer es pasarte medio limón por el rostro, despacio. Recuerden que no tenemos que irritar las zonas y de repente puede ser de que te arde un poquito la cara. Si es que tienes algún granito o alguna herida, así que tengan mucho cuidado con eso. Recuerden también que el limón es perfecto para aclarar, obviamente, por eso es un aclarante natural. Si es que tienes alguna manchita en el rostro, así que funciona perfecto. Bueno, como seguía diciendo, lo pasan por todo el rostro y una vez que ya lo hayan pasado, lo van a dejar secar por unos 10 minutos, más o menos. ¿Ok? Una vez listo eso y ya que se haya secado, van a retirar algunas cositas de limón, no sé, lo que quede, con un papelito. Y luego van a maquillarse completamente el rostro. No se preocupen porque no tiene olor y realmente sí llega a funcionar porque dura el maquillaje y es increíble. Así de rápido y sencillo, si es que raro, o sea, si es que ustedes quieren, pues que dure el maquillaje más tiempo. Así que, espero que les haya gustado estos tips. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, regálame manito arriba y si es la primera vez que ves mis videos, no te olvides de suscribirte porque es completamente gratis. Recuerda activar la campanita para que te mande una notificación cada vez que yo suba un video nuevo y estén más atentos y conectados. Por otro lado, les hago recordar que estoy muy activa en mis redes sociales, especialmente en Instagram, que lo voy a dejar por aquí. Así que, nada, les mando un besota caramelado y nos vemos el próximo video. Chao, chao.